Desde el Consejo de Salud nos propusimos realizar un diagnóstico de salud de la población de Naviana. Con la colaboración del Observatorio de Salud de Asturias se realiza un análisis grupal de la situación de salud del Consejo. Participaron asociación de vecinos, mujeres, AMPA, centro de salud, farmacéuticas, asociaciones juveniles, en fin, todos los agentes que tienen que ver y que están haciendo algo por la salud del municipio. De todos los problemas analizados decidimos priorizar el consumo de alcohol y drogas en adolescentes y también el uso de psicotropos en mujeres mayores de 45 años. Tras realizar entrevistas a personas claves del municipio decidimos empezar a trabajar en la prevención de alcohol y drogas en los jóvenes. Y queremos hacerlo con vuestra ayuda porque nos parece que de otra manera no sería posible si no contamos con vuestra implicación y vuestra participación. Desde el Centro de Salud intentamos concienciar de las consecuencias que puede tener el consumo de alcohol y drogas, sobre todo en edades tempranas de la vida. Desde el Consejo de Salud creemos que la práctica del deporte puede ser una buena alternativa.